Hacen las tensiones políticas en Turquía a menos de un mes de las elecciones. Esta manifestación ha tenido un lugar en Diyabakir, junto a la frontera con Irak, en donde la población es mayoritariamente kurda. La razón de los enfrentamientos, el asesinato de 12 miembros del proscrito partido de los trabajadores del Kurdistán a manos de la policía turca en menos de dos días. En febrero el partido separatista PKK puso fin a un alto el fuego que duró seis meses, lo que generó nuevos temores de brotes violentos antes de las elecciones parlamentarias del 12 de junio. Abdullah Ocalan, líder del PKK y actualmente en prisión, ha amenazado con la guerra si después de las elecciones el gobierno turco no reemprende las negociaciones que pongan fin al conflicto separatista que sufre el país desde hace 27 años y que ha terminado con la vida de más de 45.000 personas.